Es mejor olvidar Y tratártelo, intentarlo de nuevo Es mejor olvidarlo Mejores cosas pensas No intentes que no voy a caer en tu juego Es mejor olvidarlo Y tratártelo, intentarlo de nuevo Es mejor olvidarlo Mejores cosas pensas Y es que no voy a caer en tu juego Y es que aunque tú te sientas sobre mi piel Pues mi corazón late por tu ser Es mejor decir adiós, no volver, no saber Terminar con esto que tanto duele Tú me erices muy cruel Pero como ves, la soledad está aquí, quieres volver Hoy no creo en tu amor, ya déjame Que en tu juego yo no voy a caer Es mejor entregarnos Y ya no va a buscarnos Déjale a estar llamando Porque ya no quiero intentarlo Es mejor entregarnos Y ya no va a buscarnos Déjale a estar llamando Porque ya no quiero intentarlo Es mejor olvidarlo Es mejor olvidarlo Y tratártelo, intentarlo de nuevo Es mejor olvidarlo Mejor es que no voy a caer en tu juego Es mejor olvidarlo Y tratártelo, intentarlo de nuevo Es mejor olvidarlo Es mejor olvidarlo Mejor es que no voy a caer en tu juego Es mejor no volver atrás Mami, no inventes, no te vistas que no vas En mi vida ya no vas a entrar Feliz de la oportunidad Hey, feliz de verte disfrutar El tiempo no aprovechaste Todavía estás en el aire No te escuchas ni yo No trates de arreglarlo No era porque te vino Sufriste valorizarlo Feliz de verte disfrutar El tiempo no aprovechaste Todavía estás en el aire Ya se acabó el amor Ya no hay solución Yeah Ya no hay solución Ya no hay solución Ya no hay solución Ya no hay solución Te lo dijo una vez Cuando sigasme Me voy a caer en tu juego Yo no soy sincero Escucha bien Es mejor no volver ¡Suscríbete al canal!